No sé si tú me irás alguna vez Pero esta ansiedad de no verte más ya me está matando No puedo quitar el dolor que siento en mi corazón Quisiera arrancarte de mi alma tomando y tomando Para olvidarte, yo busco en el vino un triste camino Para olvidarte y vuelta a la cama pero a la mañana vuelvo a recordarte Me siento perdido si no estás conmigo, prefiero llegarme Para olvidarte, yo busco en el vino un triste camino Para olvidarte y vuelta a la cama pero a la mañana vuelvo a recordarte Me siento perdido si no estás conmigo Mujer, prefiero enviacarme Mujer, prefiero enviacarme Mujer, prefiero enviacarme Porque ya no vale la pena, no vale la pena Ella está jugando con tu amor Ya verás que un día te arrepentirás Porque asesina, ya no te enamores Que no te llores, que tu corazón te ore Oye, 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 oye Asesina, ya no te enamores Que no te llores, que tu corazón te ore Oye, oye, oye Ese es un bonito, ese es purinamita Pero te arrepentirás Arriba los hinchas de River de esta noche Ahorita los hinchas de Boca, che Ahorita los hinchas de Boca, que levanten las manos arriba ¡Arriba los hinchas de River! Muchísimas gracias a todos ustedes amigos A cada uno de los que están presentes esta tarde acá en Fantástico Feitejando esta hermosa Navidad Que vive todo el mundo en este día Muchísimas gracias a todos ustedes A toda la producción de Fantástico, Jonal Muchísimas gracias A toda la familia, Jonal Feliz Navidad De corazón para todos Al staff de Mágico Al staff de Fantástico también Para mi amigo, Luquitas Ojalatero, dice acá Yonar Muchachos Muchachos ¡Auniste a los hinchas de River! Cuando las manos tuyas Quieren tocar las mías Cuando la realidad Se vuelve fantasía Yonar ¡Gracias! Y el tocar las mías, cuando la realidad se vuelve fantasía Cuando en un solo día, yo tengo la eternidad Y si es de compañía, mi triste soledad Cuanto te amo, cuanto te amo, no lo ves Cuanto te amo, cuanto te amo, no lo ves Cuanto te amo, cuanto te amo, no lo ves Cuanto te amo, cuanto te amo, no lo ves ¡Vamos, veinticuatro de San Ignacio, che! ¡Che, che, 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 che Leicito Sánchez, me rinaste a cumpa Dese andé y no me miraste, creíste que sufría Pero ahora tengo a otra, olvidé que te quería Lo sentí, lo reconozco, pero hoy no me arrepiento El haberte amado tanto, hoy cambió mis sentimientos Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti Para no sofrir en lo que ayer, un gran error que cometí Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti Para no sofrir en lo que ayer, un gran error que cometí Arriba los hinchas de boca, los hinchas de boca Los palos vienen arriba, los palos vienen arriba, los palos vienen arriba, las palos vienen arriba, 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 arriba Bailando, bailando, bailando Chavis Salta Te, 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 te... Tú que me decías que bien sabes bailar Y que ninguna chica contigo se puede comparar Eres Diosa del aire Eres la más genial A ver, bailas de todos los ritmos, especialmente el ritmo tropical Aquí, 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 te quiero ver, aquí, 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 demuéstrame mujer A ver, a ver, a ver, no te hagas esperar, a ver, a ver, a ver, te quiero ver bailar Aquí, 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 te quiero ver, aquí, 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 demuéstrame mujer A ver, a ver, a ver, no te hagas esperar A ver, a ver, a ver, te quiero ver bailar Las palmas, las palmas, las palmas arriba Para todas las coquetas, para todas las coquetonas Coqueta, mi coquetona, cuando sales a bailar Coqueta, mi coquetona, cuando tú bailas, bailate igual Moviendo todo tu cuerpo, pareces una que al volar Porque tú eres la coquetona, que a todos hace vibrar Porque tú eres la coquetona, que a todos hace vibrar Coqueta, mi coquetona, cuando sales a bailar Coqueta, mi coquetona, cuando tú bailas, bailate igual Muchísimas gracias amigo, y gracias fantástico Ahorita los hinchas de Río, los hinchas de Boca Los solteros, las solteras Feliz Navidad, feliz Navidad para todos ustedes amigos Arriba, arriba, arriba Téc, 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 téc Que toque una gaita, que toque una cumbia Para que baile, que toque un merengue Que toque el coche, para que salte Arriba, 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 arriba Muchísimas gracias A todos ustedes amigos, feliz Navidad Para todos ustedes, hasta la próxima Yo le doy gracias al cielo, porque vivo tan feliz Yo le doy gracias al cielo, porque vivo tan feliz Con mis hermanos a mi lado, repitiendo siempre así Con mis hermanos a mi lado, repitiendo siempre así Con mis hermanos a mi lado, cantando voy por ahí Llevadita para mí, a todos, a todos gracias La mulatona, bailando este ring, se siente la reina del sol tropical La mulatona es una linda que tiene una cola que te hace soñar La mulatona, coquetona, coquetona, se sabe bailar La mulatona, coquetona, se nadie usa La mulatona, coquetona, 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 Gracias por ver el video.